Oración de la mañana. Padre mío y Señor mío, esta mañana amaneció muy lindo el día. Miré el cielo, siempre lo hago, Padre, y te doy gracias. Y pude distinguir muchos colores del azul, de los azules que hay en el cielo. Gracias, Padre, porque esto se presenta pocas veces. Había un azul muy lindo, un azul celeste, un azul turquesa, un celeste muy tenue, y así varios colores en azul. Y me pareció que, estoy segura, Padre, que era una bendición tuya también. Padre, levanté mis brazos y te di gracias. Gracias y me llené de alegría. Yo sé que tú me estabas hablando, como si me dijeras, mire hijita, lo que hago para ti, con todo el amor que siento por ti, pues quiero verte feliz, contenta, y sentir en mi corazón tu amor y leer en el tuyo, el amor que sientes por mí. Así yo siento, Padre, que tú me decías, que me hablabas. Gracias, Padre, mi corazón está contento y está feliz, porque sé que tú deseas todo lo mejor para mí y para todos tus hijos que estamos en tu camino, Señor. Difícil, con caídas, con tropezones, Señor, pero ahí tú nos levantas con tu mano y tu brazo poderoso. Gracias, Padre, por este día y que sea un día lleno de bendiciones, que demostremos el amor que tú nos sabes dar. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por hablarme con las cosas simples de la vida, con la naturaleza maravillosa que tú has creado. Gracias, Padre, por hacer que me dé cuenta de lo bello de tu corazón y de tu amor incondicional hacia todos tus hijos. Gracias, Padre, gracias infinitas por tu consuelo y porque nunca me abandonarás. Estoy convencida de todo ello, Padre Santo, porque todo lo bueno procede de ti. Mi Padre bueno, bello, mi Padre celestial, gracias a mí.